He quedado de repente, absolutamente, cubierta de llanto Totalmente a la deriva, sin nada, de nada, fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós No seas cruel amor, no vieras a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vuelta a la cara y me dejas así Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo Queriendote, a pesar de tu labio Porque aunque un rayo me parta tú Seguirás siendo mío Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós No seas cruel amor, no vieras a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vuelta a la cara y me dejas así Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo Sola con mi soledad Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Y pienso que tú y yo podemos ser felices Todavía si nos dejan Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, hacemos con las nubes terciopelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios Seré lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, hacemos con las nubes terciopelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios Seré lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, de todo lo demás Nos olvidamos, si nos dejan Caballo prieto afamado Del fierro de las auseras Si quieres que otra te monte Pídele a Dios que me muera Arriba, mar abatío Que a Cámbaro ya cayó Si no sea yo competente Pa' que se comprometió Adentro, mulas de embarque Pesuñas ametaladas Porque no relincha Porque no relinchan ahora Hijas del siete de espada Y no se asusten culebras Que no las vengo a matar Vengo a sacarlas Que no se vayan a ahogar Sí, señor ¿Qué dices, Prieto? ¿Nos vamos o nos quedamos un rato? Ya están saliendo Los trenes de México a Guanajuato ¿Qué dices, Prieto? ¿Nos vamos o nos quedamos aquí? Ya están saliendo Ya están saliendo los trenes Para San Luis Potosí No siento, Caballo Prieto Ni siento silla plateada Lo que siento es a mi Prieto Que lo dejé abandonado Caballo Prieto afamado Que cruzas montes y valles Me voy cantando canciones Por esos caminos reales No sé qué tienen tus ojos No sé qué tiene tu boca Que domina mis antojos Y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiemblan Hacen que me sienta esclavo Y amo del universo Y amo del universo De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Hacen que me sienta esclavo Y amo del universo A Dios le pido olvidarte De noche cuando me ac这its un problema Te quise mucho, pero ya todo pasó Pero yo te necesito, necesito que estés a mi lado como lo hacías antes Y tomarme de tu brazo como a ti te gustaba Sí, pero todo ha cambiado No me busques ni tomes las cosas a mal Simplemente ya no te quiero Adiós Fueron lágrimas de adiós Que mis ojos derramaron Al sentir mi corazón Que una herida le han causado El quererlo fue mi error Le entregue a mi beso blanco Como niña de mi amor Que no espera un desengano Sufriré por ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Ya nunca Ya nunca Amaré Sufriré por ti Enamorada y herida Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Enamorada y herida Enamorada y herida Enamorada y herida Comparé de ti Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal Que me importa no es mi problema Mi problema será nos agradecer Mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarme Siempre preocupada por tus triunfos y fracasos corazón Siempre tuve tiempo para calmar tus deseos de amor De ti tan pendiente tal vez ese solamente fue mi error Y hoy como si nada tan tranquilo Me dices adiós, solamente adiós Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal Que me importa no es mi problema Mi problema será nombrarte Mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Que te vaya bien, que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya bien, que te vaya mal Que me importa no es mi problema Mi problema será nombrarte Mi problema será resignarme No imaginas cuántas ganas tengo de volverte a ver Siento que te vaya bien, que te vaya bien Siento que muero y tú Tan distante de mí Como te extraño Reconozco amor que te ofendí Me da pena recordar mi error Como te hice tanto mal Y me doy cuenta que En verdad yo te amo Ahora te llamo Me perdones porque tú nunca fui Completamente tuya Yo sigo siendo de ti Completamente tuya Haz lo que quieras de mí Completamente tuya Enamorada de ti Completamente tuya Solo de ti Solo de ti Mi error no es mi error Mi error no es te hice tanto mal Y me doy cuenta que En verdad yo te amo Ahora te llamo Ahora te llamo Me perdones porque tú nunca fui Completamente tuya Completamente tuya Yo sigo siendo de ti Completamente tuya Enamorada de ti Enamorada de ti Haz lo que quieras de mí Completamente tuya No me pierdo No te llamo Nada mejor para encender mis besos Soy la lluvia fresca que apaga tu fuego Tú, donde cae algo por dichoso cielo Un primero de amor cuando estamos juntos más y más yo quiero Tú, la nueva forma de escribir mi inversión Soy quien cada noche te ha robado el sueño Tú, el dulce en estar con quien me empeñe Un primero de amor cuando estamos juntos más y más yo quiero Mátame de amor, bebé, muriendo de amor, bebé, mátame de amor Mátame de amor, bebé, muriendo de amor, bebé, mátame de amor Mátame de amor, bebé, mátame de amor Tú, el compañero fiel de mí, de celos Soy quien goza siempre tu salvaje infierno Tú, el dulce en estar con quien me empeñe Mátame de amor, bebé, mátame de amor, bebé, mátame de amor Mátame de amor, bebé, mátame de amor Mátame de amor, bebé, muriendo de amor, bebé, mátame de amor No, yo quiero Mátame de amor Baby, muriéndote amor Baby, mátame de amor No, yo quiero ¿Cuántas noches en silencio Asomada la ventana De mi soledad ¿Cuántas horas mal dormidas Pensando en ti, amor Yo me pasaba Esperando ilusionada El amor que me abrazara Con malicia Y hoy que llegó Te digo adiós Me voy con él Cariño mío Cariño mío Amigo mío Voy a dejarte Y lo más triste Es que a tu lado Voy a olvidarte Cariño mío Gracias por toda Tu compañía Por tantas horas Por tantas tardes Junto a mi vida Cariño mío Amigo mío Voy a ser Infiel Pero te juro Que solamente Será con él Será con él Cuántas noches Por la playa Bajo la luz De la luna Caminaba A mi lado Confidente Con tu mano En mi hombro Solamente Tú mirabas las estrellas Y yo solo en tus ojos Me miraba Siempre esperé Amor de ti Pero tú no Me dices nada Cariño mío Cariño mío Amigo mío Voy a dejarte Y lo más triste Es que a tu lado Voy a olvidarte Cariño mío Cariño mío Gracias por toda Tu compañía Por tantas horas Por tantas tardes Junto a mi vida Cariño mío Amigo mío Voy a ser Infiel Pero te juro Que solamente Será con él Cariño mío Amigo mío Voy a dejarte Y lo más triste Es que a tu lado Voy a olvidarte Sé que no Que no podré borrar Tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy Unas horas de más El pasatiempo Aquel que tanto te divierte Pero ven Pero ven Te lo voy a decir Y me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor Y si quieres amor Te harás Y si quieres un poco más Tendrá que seguir a cambio Si no quieres Vete A cambio de que De despertar en ti De recorrer mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que sigo siendo amada Sé que no Que no podré borrar Tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy Unas horas de más Mi pasatiempo Aquel que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Y me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor Tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que seguir a cambio Si no quieres Vete A cambio de que De despertar en ti De recorrer mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor Te encanta A cambio de que De despertar en ti De recorrer mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Amor Amor Afuera está lloviendo Afuera está lloviendo Amor Y son Son lágrimas Son lágrimas De mi alma Al saber Que te vas a marchar Y aunque no es para siempre Mi corazón Te extrañará Te extrañará Porque está lleno de ti Apriétame un poquito más Tu cuerpo quiero sentir Siénteme Siénteme Con la cadencia De tu carne Amame Con la ternura De tu alma Fierme Antes de partir Siénteme 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 Con la cadencia De tu carne Amame Con la ternura De tu alma Fierme Antes de partir Amor Afuera está lloviendo Amor Y son Son lágrimas De mi alma Al saber Que te vas a marchar Y aunque no es para siempre Mi corazón Te extrañará Porque está lleno Porque está lleno De ti Apriétame Un poquito más Tu cuerpo Quiero sentir Siénteme Con la cadencia De tu carne Amame Con la ternura De tu alma Fierme Antes de partir Siénteme Con la cadencia De tu carne Amame Con la ternura De tu alma Fierme Antes de partir 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 No, no, no Como presa liberada al cumplir sus penas yo me siento hoy Como si fuese un contrato de tu amor barato que olvidando estoy Por las cartas en la mesa y al hacer las cuentas hoy verás quién soy No me pidas que me quede ni me toques nada hoy de ti me voy Siempre intento hacer firmeza por unir las fuerzas de tu amor de mi Dieciocho primaveras reunidas en una con ganas de ti Tu amor fue un vaso de agua donde yo me ahogaba veo que tonta fui Porque ahora me doy cuenta que resulta fácil ya no ser de ti Pero no, no quiero tu amor así de fácil Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor así de fácil Porque así de fácil, sin valor, fue tu amor Yo intento hacer firmeza por unir las fuerzas de tu amor de mi Dieciocho primaveras reunidas en una con ganas de ti Tu amor fue un vaso de agua donde yo me ahogaba veo que tonta fui Porque ahora no, no quiero tu amor así de fácil Porque ahora me doy cuenta que resulta fácil ya no ser de ti Pero no, no quiero tu amor así de fácil Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor así de fácil Pero no, no quiero tu amor así de fácil Porque así de fácil, sin valor, fue tu amor Pero no, no quiero tu amor así de fácil Pero no, no quiero tu amor así de fácil Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor así de fácil Pero no, no quiero tu amor así de fácil Porque así de fácil, sin valor, fue tu amor Pero no, no quiero tu amor así de fácil Pero no, no quiero tu amor así de fácil Pero no, no quiero tu amor así de fácil ¡Suscríbete al canal! ¿Para qué quieres que vuelva ahora que no siento amor? Comprendiste que te amaba y tú en cambio herías a mi corazón No hacen falta las promesas, pues no pienso regresar Fui en tus manos libre abierto y nunca supiste amarme de verdad Ahora no, 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 no quiero nada Y sobran las palabras, ya no quiero nada ni saber de ti Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para unir de nuevo lo que antes te di No hacen falta las promesas Pues no pienso regresar Fui en tus manos libre abierto y nunca supiste amarme de verdad Ahora no, 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 no quiero nada Y sobran las palabras, ya no quiero nada ni saber de ti Ahora no, 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 no quiero nada Ahora no, 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 no quiero nada Y sobran las palabras, ya no quiero nada ni saber de ti Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para unir de nuevo lo que antes te di Ahora no, 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 no quiero nada Allí al pie de la montaña donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste y abandonada y enví la voz Allí me pasé los años, allí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños los que mataron ya mi ilusión Corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós No te despidas jamás si no quieres saber Mal allá los ojos negros que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto no fueran causa de mi penar Ay corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós No te despidas jamás si no quieres saber Mal allá los ojos negros que me embrujaron con su mirar Mal allá los ojos negros que me embrujaron con su mirar Mi pena No te despidas jamás si no quieres No te despidas jamás si no eres No te despidas jamás si no quieres Ya no te acuerdas de mí, ya no me quieres Y por no hacerme sufrir, callar prefieres Si has encontrado una nueva ilusión, no me lo niegues Mas nunca trates de fingirme amor, porque me hieres Yo por estar junto a ti, no sé que diera Y por besarte otra vez, la vida entera Quiero fundir en la llama de amor Nuestros dos seres, mas no te acuerdas de mí Ya no me quieres Si has encontrado una nueva ilusión No me lo niegues Mas nunca trates de fingir amor, porque me hieres Yo por estar junto a ti, no sé que diera Y por besarte otra vez, la vida entera Quiero fundir en la llama de amor Nuestros dos seres, mas no te acuerdas de mí Ya, ya no me quieres Ya, ya no me quieres Ya, ya no me quieres ¿Por qué te amargas la vida? ¿Por qué no entiendes mi amor? ¿Por qué pensar en traiciones? Si somos un corazón Amor que brota del alma Como ese que en mí brotó Tendrá que ser un cariño Que solamente lo apague Dios Tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos La historia de amores que tanto soñé Tú sabes, paloma, que me haces pedazos Si el día de mañana me pierdes la fe Si alguna vez has llorado Olvida ya tu rencor Atrás quedó tu pasado Al frente tienes mi amor Porque amor Que brota del alma Como este que en mí brotó Tendrá que ser un cariño Que solamente lo apague Dios Tú sabes, paloma, que me haces pedazos Si el día de mañana me pierdes la fe Que te deje de mí Que te deje yo Que va Si te estoy queriendo tanto En tus ojos hay ternura Y en tus labios la dulzura Que me llenan de ilusión Me aconsejan sin razón Que ya deje de quererte Que no tienes corazón Y que un día sin compasión De mi lado tú te irás Que te deje yo Que va Que va Es que envidia nuestro amor Que haga caso yo Que va Me critican por ardor Con tus besos Con tus besos Viviré En un mundo de ilusiones Latirán dos corazones Bajo un cielo de ilusiones Cubijando nuestro amor Que te deje yo Que va Que va Que va Con nuestro amor Con nuestro amor Que haga caso yo Que va Que va Me critican Por ardor Con tus besos Viviré Viviré En un mundo de ilusiones Latirán dos corazones Bajo un cielo de ilusiones Cubijando nuestro amor Que te deje yo Que va Covarde Todos me llaman Tan solo Por un instante En que tu insana hermosura Me hizo perder La razón Y te acaricí Entre mis brazos Y te besé Con locura Sin comprender La amargura Que había En tu corazón Te quería Te quería Tanto 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 Te quería Que contaba Con espanto Las horas Que no eras tío Y al besarte En esa boca Yo no sé Lo que sentía Y en mi mente Casi loca Te quería Te quería Te quería Te quería Te quería Cobarde Porque una noche Al verte yo Entre los brazos De otra a quien le jurabas la misma pasión que a mí No le cogí entre mis manos y le hice allí mil pedazos Por querer que ella sufriera lo mismo que yo sufrí Al dejarte para siempre yo juré te olvidaría Y aunque no quería verte por verte daba la vida Y al recuerdo de tu boca por la pasión en mi encendida Comprendí que aunque te odiaba te quería, te quería Y volví por otros besos pues sin ellos me moría Que pena que después De bebernos el mar, te vas para tu casa Que mi lecho por ti tiene tanto que dar Te vas para tu casa, te vistes tan a prisa La habitación se queda en completo silencio Y solo quede lejos de todos los suspiros de nuestra intimidad Que pena que después de saciar nuestra sed te vas para tu casa No me atrevo a pedir que puedas retrasar La llegada a tu casa Y me pongo a pensar Y me pongo a pensar ¿Quién te puede esperar? Que me quiere robar lo que me habías de dar Que pena que después de bebernos el mar Te vas para tu casa Te vas para tu casa Y me pongo a pensar ¿Quién te puede esperar? ¿Quién te puede esperar? Que me quiere robar lo que me habías de dar Que pena que después de bebernos el mar Te vas para tu casa Tal vez por ti Llorarás, llorarás mi partida Aunque quieras arrancarme de tu ser Cuando sientas el calor de otras caricias Mi recuerdo ha de brillar donde tú estés Has de ver que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorarás, llorarás, llorarás Has de ver que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, llorarás, llorarás ¿Por qué me miras así? Sin decir nada ¿Qué me quieres decir? Con tu mirada Sientes pena de ver Que ya no puedo Ni en ti ni en nadie creer Por tener miedo Miedo de querer Por miedo de soñar Miedo de reír Miedo de reír Por miedo de llorar Miedo de volverte a ver Por miedo de volverte a amar Miedo de sentir esa sensación Mezcla de placer Mezcla de placer, celos Y de amor Miedo horrible de sufrir Otra decepción de amor Miedo de aspirar tu aliento Por miedo Por miedo de sentirte en mis brazos Miedo de sentirte en mis brazos Por miedo de volverte a perder Miedo de tocar tus manos de marfil Por miedo de llegar a tu labio febril Miedo horrible de volverte a ver Por miedo de volverte a amar Miedo de aspirar tu aliento Por miedo de volverte a ver Por miedo de volverte a ver Por miedo de volverte a ver Miedo de sentirte en mis brazos Por miedo de volverte a perder Miedo de tocar tus manos de marfil Por miedo de llegar a tu labio febril Por miedo horrible de volverte a ver Por miedo de volverte a amar Por miedo de volverte a amar Por miedo de volverte a ver 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 Que no me ibas a dejar Por miedo de volverte a ver No lo cumpliste Jamás te voy a perdonar Me prometiste Quererme siempre y no fue así Tú me mentiste Yo no esperaba eso de ti Ahora es que me entero con dolor De tu indiferencia Ahora es que me entero que tu amor Fue conveniencia Puro interés Puro interés Solo fuiste un Tal por cual Jamás pensé Que me hicieras Tanto mal Jamás tendrás tranquilo el corazón Ni tu conciencia Te importa poco ver Que mi dolor Es por tu ausencia Pero está bien Pero está bien Todo eso merezco Y más Me equivoqué Ya lo he hecho Hecho está Quizás mañana Quizás mañana Que tengas Pasada Quizás mañana Tú te arrepentirás Quizás mañana Que tengas otro amor Quizás mañana Te encuentres como yo Quizás mañana Que tengas soledad Quizás mañana Quizás mañana Que sepas que es llorar Quizás mañana Que tengas un dolor Quizás mañana Quizás mañana Quizás Pero ahora no Quizás mañana Quizás mañana Quizás mañana 김 Paloma, ¿de dónde vienes? Vengo de San Juan del Río Cobíjame con tus alas Que allá me muero de frío Si fuera papel volara Si fuera tinta escribiera Quisiera hacer estampilla Y en ese sobre me fuera Por debajo de la arena Corre el agua y no la vemos Porque nos quisimos tanto Y ahora nos aborrecemos Paloma, ve con violencia Y diré a mi amor que acuarde Que sufra y tenga paciencia Que yo volveré más tarde Que no es mentira Vengo de San Juan del Río Subiendo y bajando a loma Aquí se acaban cantando Los versos de la paloma Yo quiero ser como una palomita Que vuela por los aires sin temores Quisiera ya no andar triste y solita Y siempre disfrutar de tus amores Te sueño por las noches Te sueño por las noches en el monte Te siento suavemente entre mis penas Despierto y les platico a los insontles De todos mis pesares y mis penas Dame tu palpitar Ya calma mi ansiedad Que juntos formaremos nuestro nido Siempre te voy a dar mucha tranquilidad Espero que no cambies mi destino Amor Yo quiero que tú seas el palomito Que siempre me despierten las mañanas Pa' darme ese calor que necesito Y llenes el vacío Y llenes el vacío de mis entrañas Dame tu palpitar Ya calma mi ansiedad Que juntos formaremos nuestro nido Siempre te voy a dar mucha tranquilidad Espero que no cambies mi destino Y arriba el norte, señor Yo soy norteño, baja californiano Nací en la bella frontera de Tijuana Donde comienza la patria mexicana Donde se arrullen las nubes del cielo Y las olas del mar He recorrido la línea divisoria He conocido toditas las fronteras Pero de todas Tijuana es la primera Porque Tijuana es la tierra Bonita, bendita de Dios Que bonita es la frontera de Tijuana Al decirlo se me ensanche el corazón Que bonita es mi baja California Que es orgullo de toda la nación Con letras de oro La historia tiene escrito Todos los nombres de aquellos mexicanos Que combatieron con los americanos Y por Tijuana murieron Cubiertos de patria y de honor Música Toquen muchachos con mucho sentimiento El homenaje a esa tierra soñadora Toquen mariachis y que toquen la tambora Para cantarle bonito y bonito A esa tierra de Dios Música Que bonita es la frontera de Tijuana Al decirlo se me ensanche el corazón Que bonita es mi baja California Es orgullo de toda la nación Ay corazón, acuérdate de mi chiquitito Acuérdate de mi cuando te acuestes Acuérdate de mi cuando despiertes No olvides ni te borres de tu mente Aquellos lindos modos que yo tengo de quererte Pregúntate a ti mismo si me quieres Por mi parte nunca he sido infiel A tus quereres Yo siempre me reservo y te espero hasta que vienes Espero que tu vengas que no te entretengas Y ya no me tengas sedienta de amar O dime si ya no puedes Pero dímelo chiquitito Acuérdate de mi con alegría Y siénteme como antes me sentías No importa con quién andes No importa con quién andes vida mía Yo quiero que me traigas en tu mente noche y día Pregúntate a ti mismo si me quieres Por mi parte nunca he sido infiel O a tus quereres O a tus quereres Yo siempre me reservo y te espero hasta que vienes Espero que tu vengas y no te entretengas Y ya no me tengas sedienta de amar O dime si ya no puedes Un día 28 de enero Como me hiere esta fecha A don Lamberto Quintero Lo seguí una camioneta Y van con rumbo al salado Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Iban tomando cerveza Su compañero le dijo No sigue una camioneta Lamberto sonreando dijo Va que son las metralletas Ya cerquitas Ya cerquitas del salado Ruggieron dos R15 Ahí dejaron un muerto Enemigo del Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores Es cierto Seguro que si paisanos Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas balas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que da tierra blanca Tú que los viste pasar Recuerda les que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán Que hace falta en Culiacán No voy a molestarte Hoy que te vas Con esa que te han visto No sé ni quién será Solo sé que me dejas Porque ella es más joven Tú no alcanzas a ver Que nunca te amará No voy a molestarte Tranquila esperaré A que vuelvas a mí Sin pecinada Cuando te deje solo Sabrás que no te quiso Porque yo estoy segura Te robará hasta el alma Sé que volverás a mí Porque nadie te ha querido como yo Y aunque ella es más bonita que yo No te comprenderá Sé que volverás Lo sé Porque juntos aprendimos a querer Porque fuiste tu primera mujer Y el primer amor Nunca se ha de olvidar Sé que volverás a mí Sé que volverás a mí Porque nadie te ha querido como yo Y aunque ella es más bonita que yo No te comprenderá Sé que volverás Sé que volverás Lo sé Porque juntos aprendimos a querer Porque fui tu primera mujer Y el primer amor Nunca se ha de olvidar A la orilla de una playa Una sombra negra vi Ya me retiraba Ella se acercaba a mí Caballero, caballero Que andas viendo por aquí Ando en busca de mi esposa Que hace tiempo Que hace tiempo La perdí Pues su esposa Ya está muerta Eso mismo Yo lo vi Cuatro candeleros Cuatro candeleros blancos Le alumbraron a ella Cásate, esposo querido Cásate, no andes así La primera hija que tengas Le pondrás igual que a mí De los hijos que quedaron Sácalos a divertir Nómbrame cuando les hables Pa' que se acuerden de mí Se secó la flor de mayo Se secó la flor de abril Son recuerdos de su esposa Que dejó antes de morir Una noche me embriagué Con tus besos Y tu amor Hoy tan solo Me queda el recuerdo Que me causa un cruel dolor Por las noches Mi dolor Se acrecenta Más y más Afligida Le pido a la Virgen Que me diga ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, bella ilusión? ¿Dónde estás, dulce verdad? Yo por ti Disfruté de la vida Y de la felicidad La existencia sin tu amor Es un triste padecer Yo quisiera volver a tenerte Contento con mi querer Me entregaste el dulce bien El perfume de una flor Hoy comprendo que falta en mi vida Las caricias de su amor Espejito compañero Espejito compañero Mírame Mírame qué triste estoy Se me fue el hombre que quiero Y me muero por su amor Cuántas veces me ayudaste A vestirme para él Cuántas veces te empañaste Al llorar por su querer Al llorar por su querer Pero ay, ya lo ves Solo tengo tristeza y dolor Cuánto lloro desde que se fue Y no puedo vivir sin su amor Dime tú Dime tú Que eres fiel Si algún día Me vendrá a consolar Pues me mata esta pena tan cruel Y me muero de tanto esperar Ay, ya lo ves 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 Y me muero de tanto esperar ¿Qué hiciste del amor que me juraste? Y que has hecho de los besos que te di Y que excusa puedes darme si faltaste Mataste la esperanza que hubo en mi Y que ingrato es el destino que me hiere Y que absurda es la razón de mi pasión Y que necio es este amor que no se muere Y prefiere perdonarte tu traición Y pensar que en mi vida fuiste flama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud ¿Y a qué debo dime entonces tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Y pensar que en mi vida fuiste flama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud ¿Y a qué debo dime entonces tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Y si dices la verdad yo te perdono Y si dices la verdad yo te perdono Y si dices la verdad yo te perdono En mi viejo San Juan En mi viejo San Juan Cuántos sueños forjé En mis noches de infancia Mi primera ilusión Mi primera ilusión Y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde me fui A esa extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón Se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós 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 A soñar otra vez en mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó y el destino burló Mi terrible nostalgia Y no pude volver al San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueó y mi vida se va Ya la muerte me llama Y no quiero morir alejada de ti Puerto Rico del alma Adiós Adiós Por el que no queríamos Adiós Adiós Mi diosa Mi reina del mal Me fui Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan ¿Cuál fue mi querido San Juan? Adiós Mi adiós Si Dios me quita la vida antes que a ti Le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya Para evitar Que pueda entrar Otro querer asaborear lo que es tan mío Si Dios me quita la vida antes que a ti Voy a pedir Me vuelvo a morir Eso es solo un pensamiento Pues en tu momento de locura me confiesas Que cuando me besas Eres tan mío como la playa del mar Si Dios me quita la vida antes que a ti Voy a pedir Seré el ángel que cuide tus pasos Pues si otros brazos te dan Aquel calor que te di Sería tan grande mi celo Que en el mismo cielo Me vuelvo a morir Si Dios me quita la vida antes que a ti He sabido que te amaba Cuando he visto que te amaba Y sentir desvanecer mi indiferencia Al temer que no volvieses Al temer que no volvieses nunca más He sabido que te amaba Cuando hablas y me miras Y apaciguas con tu cálida palabra El recelo al estar mi corazón Recordaba que hace pocos días Decía a mis amigos No creo en el amor Y no quiero tener más ilusiones Ver cómo se burlan Si hablas del amor Del amor He sabido que te amaba Pero es tarde para que me vuelva atrás Quise ser indiferente un instante Pero sé que no podré dejar de amarte Recordaba que hace pocos días Decía a mis amigos No creo en el amor No creo en el amor Y no quiero tener más ilusiones Ver cómo se burlan Si hablas del amor Del amor He sabido que te amaba Pero es tarde para que me vuelva atrás Quise ser indiferente un instante Pero sé que no podré dejar de amarte ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Me recordarás, me recordarás porque te he querido Y vas a sufrir al reconocer lo fiel que yo he sido Si al pasar el tiempo un nuevo cariño a tu puerta toca Me recordarás, me recordarás besando otra boca Me recordarás, me recordarás porque te he querido Y vas a sufrir al reconocer lo fiel que yo he sido Si al pasar el tiempo un nuevo cariño a tu puerta toca Me recordarás, me recordarás besando otra boca ¡Gracias! Cuando la tarde languidece renacen las sombras Y en la quietud los capitales vuelven a sentir Hechas tristón canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece germir Una pena de amor, una triste osada Lleva al sambo Manuel en su amargura Pasa incansable la noche moliendo café Cuando la tarde languidece renacen las sombras Y en la quietud los capitales vuelven a sentir Hechas tristón canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece germir ¡Gracias! 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 Una pena de amor, una tristeza Lleva al sambo Manuel en su amargura Pasa incansable la noche moliendo café Cuando la tarde languidece renacen las sombras De la quietud en su amargura De la quietud los capitales vuelven a sentir Hechas tristón canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece germir ¡Gracias! 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 Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes la ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Llena estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasa Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Llena estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Aunque sigas viviendo Para mí ya estás muerto Aunque llegues tocando Insistente a mi puerta Y que una nube de tu memoria De lo poco que tengo Te daré una limosna Como a cualquier mendigo Pero en cosas de amores Ya no cuentes conmigo Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir Pero todo ha cambiado Hoy me toca reír Aunque sigas viviendo Ya olvidé tus ofensas Pero tú al recordar Pero tú al recordar No me habrías de buscar Si tuvieras vergüenza Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir Pero todo ha cambiado Hoy me найimiento Hoy me dejiste llorar Y que me hiciste llorar Y que me hiciste llorar Aunque sigas viviendo Y que mierte Ya olvidé tus ofensas Pero tú al recordar No me habrías de buscar Si tuvieras vergüenza Me ha letzido verse ¡Para mí! Que te deje yo, que va Si te estoy queriendo tanto En tus ojos hay dulzura Y en tus besos la ternura Que me llena de ilusión Me aconsejan sin razón Que ya deje de quererte Que no tienes corazón Y que un día sin compasión Con engaños tú te das Que te deje yo, que va Es que envidian nuestro amor Que haga caso yo, que va Me critican por ardor Con tus besos viviré En un mundo de ilusiones Latirán dos corazones Bajo un cielo de ilusiones Cobillando nuestro amor Que te deje yo, que va Es que envidian nuestro amor Es que envidian nuestro amor Cobillando nuestro amor Que te deje yo, que va Ir a ti o sea ¡Viva! 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 Gracias.